En la calle Octava y Carlos Salazar de la Colonia Landín se encuentra un bache de dimensiones desproporcionadas y el peligro se registra más por las noches y sobre todo si llueve, pues el bache queda cubierto y los automotrizistas confían en que no está profundo el pozo y pasan y son ya varios los vehículos que ahí han quedado con ponchadura de sus vehículos y otros más con las rótulas rotas. Los mismos vecinos con el ánimo de que sea menor el daño a las unidades automotrices echan escombro al bache pero con el constante paso de vehículos al poco rato nuevamente se vuelve a presentar el problema además de que también se tiene la situación de las constantes escurrimientos de aguas de las viviendas que por la topografía es cuesta abajo y el daño al pavimento es inevitable por lo que se pide que se haga la reparación correspondiente y así evitar más molestias a los vecinos y automotrices que por esta arteria transitan. La calle Octava que es de Poniente a Oriente y de Carlos Salazar a Álvaro Obregón y por estas dos arterias se registran más baches pero al que reportamos es el que tiene dimensiones más grandes y que urge que autoridades reparen. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.